Mi nombre es Gustavo Marín, soy de la comunidad escolar de Vieques y soy un padre muy orgulloso de un estudiante que cursa estudios en la escuela Montessori Adrián Serrano en Vieques. Mi interés por la metodología Montessori surge porque de pronto mi esposo y yo nos enteramos que estaba embarazada y que íbamos a tener una hija. Bueno, pues llega Úrsula y ¿qué vamos a hacer para educarla? Empezamos con la idea de abrir una escuela privada y una amiga me sugirió que viniera y viera esta escuela. Y yo, una escuela pública Montessori. ¿Cómo? Llegamos, tuvimos una reunión con la comunidad escolar, vi la escuela, conocí a los estudiantes, conocí a las guías. Y en ese instante yo supe que esto no era nada de lo que yo esperaba, pero definitivamente era lo que yo quería para mi comunidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues regresé a Vieques, hablé con mi esposa y le dije, olvídate de la escuela privada. Esto es lo que vamos a hacer. Pues sobre la marcha aprendimos un montón de cosas, pero abrimos el primer taller, uno, en una escuela pequeña en el barrio La Esperanza, al sur de Vieques. Esto lo hicimos con la ayuda de lo que en aquel momento eran las escuelas hermanas. Eran como 10 escuelas. Nosotros queríamos formar parte de ello. Entonces nos dimos a la tarea de habilitar un salón, de hablar con el director, hablar con las uniones de maestros y con la guía de algo que no conocían. Y algo que para, ¿cómo les explico? Francamente, para muchos viequenses era la típica historia que se repetía, que era más que eso. Una historia de algo que narraban, pero que al fin no se daba. Pues nada, así las cosas. Abrimos el salón, un año, dos años, crece la matrícula, tercer año, lista de espera. Los niños pasan, o sea, terminan de cursar el taller 1. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que abrir un taller 2, tenemos que abrir un taller 3, que pues poco a poco fuimos trabajando esto, ya surge el INE, nos topamos con una escuela que estaba cerrada, la Adrien Serrano. Pues la abrimos, se organizó y lo hicimos. El departamento se vio ante esa movida de la comunidad, de esa iniciativa, de básicamente darnos el paso para que regresemos la escuela y la abriéramos con el método Montessori. Pues hoy día en Vieques, de lo que fue un taller 1, que comenzó en el 2005, 15 años más tardes, Vieques le provee una educación Montessori gratuita a todos los estudiantes de su comunidad. Así que tenemos ahora, de ese saloncito, tenemos ya tres escuelas. En Vieques hay seis escuelas. O sea que el 50% de nuestras escuelas públicas son escuelas públicas Montessori. Gracias. 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 Gracias.